Los Caminos a Santiago por Castilla y León es una propuesta turística transversal y aglutinadora de toda la oferta de la comunidad. Así ha presentado la consejera de Cultura y Turismo María Josefa García Cirac el Plan Jacobeo 2021 en la jornada de inauguración de la Feria Fitur en Madrid. Un plan Jacobeo que cuenta con una inversión de casi 12 millones de euros directos que se articula en 10 programas en más de 60 medidas que afectan de forma integral a todas las áreas de actuación. La trascendencia turística del camino se fomentará mediante aspectos como la regulación de los albergues, la promoción del camino francés como tarjeta de presentación de Castilla y León hacia el exterior y una revisión íntegra de la señalización. Para asegurar sobre el terreno que todas las señales jacobeas en Castilla y León cumplen con esas directrices y para ello estamos ejecutando un proyecto de señalética turística en 600 kilómetros señalizados y con más de mil señales afectadas. Señalización que próximamente será accesible y universal gracias a un convenio de la Junta con la ONCE. García Zidac ha terminado su intervención homenajeando el trabajo y la implicación desinteresada de los voluntarios hospitaleros de nuestra comunidad.